Sucedió, tenemos nuevo set de TFT, voy a darles un resumen con el rundown que hizo Mordok en conjunto con Sloan y Noemi, que son los desarrolladores del juego. Vamos a ver todo el detalle para que sepas cómo jugarlo, cómo descargar el PVE y toda la información. Lo primero, PVE. Para descargar el PVE te voy a dejar el link en la descripción. El PVE sería el servidor de prueba que normalmente se usa para jugar antes que salgan en live. Pero si quieres esperar, simplemente tienes que esperar al 20 de marzo que este set ya va a estar disponible en todos los servidores. ¿Campeones de coste 1? El primero es Kobuko. Kobuko es un campeón yordle que es tanque. La idea es que sea un tanque que además de Poppy exista dentro del universo. Y es un campeón nuevo, es un campeón que no existe dentro del universo de Runeterra. Y le crearon lore inclusive. Es un campeón que busca la felicidad en otras personas, es capaz de aventurarse a hacer cosas que nunca ha hecho. Y es como muy fuerte y tiene como poderes en las manos que tira como rayos también. Es como muy tanque porque tiene escudos. Lo interesante que tiene es que ese escudo que tiene escala con su vida. Entonces mientras más vidas le das, más poderoso se vuelve. Entonces como que llega un momento que se vuelve escalativo. Y obviamente va a estar bueno dentro de las líneas de fortuna, dentro de las líneas de matones. Porque los matones le dan vida y esa vida en la escala mejor. Él escala en el tiempo. Así que mientras más tiempo tengas a Kobuko dentro de tu tablero, mejor va a ser a futuro. Porque va a tener más vida a lo largo del tiempo. Otros campeones coste unos interesantes. Los primeros son los tanques. Entonces la idea es medio familiarizarnos con los tanques primero. Tenemos Chougas, Garen, Jax, Kobuko, Malfite, Rek'Sai y Yasuo. Yasuo es un tanque porque pega bien, no pega suave, pero tiene mucho escudo. Entonces tienes que pensar desde que Chougas hasta Yasuo. Tienes ahí puros tanques que son interesantes de utilizar. Luego coste uno de daño. Ari, Caitlyn, Darius, Kassys, Kobuk y Sibir. Importante. Normalmente uno piensa en Darius y piensas en un tanque. Uno piensa en Yasuo y piensas en un daño. Darius no es el tanque. Darius es puro daño. Él no se cura, no hace nada. El chabón solamente pega duro. Y Yasuo pega un poquito, pero es más el escudo lo que estás buscando. Entonces Yasuo es tu tanque de duelista y Darius va a ser tu acarreador, al menos de juego temprano, si vas a ir por la vertical de duelista. Kassys es otro que me gusta mucho. Incluso ya hice una composición de Kassys en la página web de Guía de Parches. Es un campeón que salta como que es asesino y medio salta adelante al enemigo más cercano o más lejano entre Hexes y termina pegando ahí duro. Así que tienes ahí. Hay una posibilidad linda y hay muchos campeones también de coste uno, tanques principalmente. Campeones coste dos. Atrox, Necro, Shen, Yorick y NAR. Fíjense que hay menos tanques coste dos. Así que hay que estar más atento a esto porque obviamente no los vamos a poder utilizar de forma tan efectiva. Yana, buena de utilidad. Kindred pega muy duro. Es igual que el Kindred viejo de sets pasados, como que pega y va pegando y es muy bueno en daño unitario. Lux está buena como sostenedora para los campeones de arcanista y porcelana. Por ejemplo, la Lissandra para jugador tardío. Tenemos Kiyana, tenemos Riven, que es parecida a la Riven que tenemos en el set actual, en el set 11. Pero lo que hace la Riven es que hace lo mismo pero se cura, no tiene escudo. Entonces tienes que buscar darle supervivencia también por otro lado. Senna y finalmente Temu y Zaira que son campeones más de utilidad. Temu pega duro pero necesita como que escalar un poquito para que como que tenga más efecto en el resto del campo. Alune, otro campeón que se inventan en TFT. Alune, o sea, se inventan el hecho de tenerlo. Ya existe dentro del LoL. Alune es como la hermana de Aphelios y es la que le provee sus poderes. Entonces como que Aphelios dice, ah, quiero jugar con el arma roja, con el arma roja. Alune, desde el inframoon, no sé, desde el multiverso, le va ayudando con su poder. Alune es muy poderosa y es un campeón que está bueno, es invocadora, es umbral y tiene un escalado muy, muy bueno. La estuve utilizando y lo que tiene interesante es que pega en una línea. Y si en esa línea solo hay un campeón, lo revienta. Si hay varios campeones, bueno, le pega lo que normalmente le debería pegar. Así que un campeón divertido que sin duda puede llegar a ser carry. Normalmente si reroleas campeones de coste 3. Otro campeón de coste 3, Amumu, tanquea muy bien y aparte llora y como que cura a los campeones aliados. No los voy a nombrar a todos, voy a nombrar a alguno. Y Laoy es el mejor tanque si vas a jugar a Canista, que son como los nuevos hechiceros. Tienes a Thresh también, un tanque muy útil. Bolivar es como medio tanque, medio daño. Dentro de duelistas también es como un poquito híbrido. Tienes Yone que lanza como la sombra y empieza a pegar ahí duro también. Y nada, tienes campeones como Tristan. Tristan es rara porque Tristan es un campeón de daño físico. Pero como que salta al enemigo más cercano y le pega duro y después vuelve. Entonces como que la quieres poner más en línea frontal. No tan atrás, un poquito más adelante en segunda línea. Y sacarle un poquito el provecho. Soy buen campeón también para hacer rerole de campeones coste 3. O usarla de sostenedora para después jugar a los arcanistas que son más caros. Campeones coste 4. Acá están los buenos. Ani es tanque. Galio es un tanque buenísimo también. Nautilus es el mejor tanque para mí porque hace CC. Hace CC en áreas como, no sé, como Sejuani y como cosas así que terminan pegando fuerte. Orn también está bueno. La Ashe está buena con escalado. Si le das la Shoujin, tiene una animación muy bonita también. Es muy, muy estético lo que sería, digamos, este set. Tenemos Kai'Sa. Tenemos Ka'in. Ka'in es como el Ka'in del set pasado de Legendario. Pero la rotación infinita, que es cuando consiguió un objetivo aislado, solamente la hace la primera vez. Entonces tienes que tratar de ubicarlo perfecto para que al primero que le pegue esté solo. Rotas, rotas, rotas. Lo matas y después ya Ka'in empieza a pegar un poquito. Lee Sin está rotísimo. Se juega como melee AD de escalado. O sea, les da para la titán más sanguinaria y está muy bueno. Lilia es interesante también. Morgana está rota porque reduce el daño o la velocidad de los enemigos. Zayla es ahí como un tanque interesante. Y Syndra, también una campeona de daño. La principal campeona de daño de los arcanistas. Pega durísimo. Y está muy buena también como posibilidad. Campeones legendarios. Asir tira un rayo. Todos están rotos. Los legendarios realmente están muy buenos. Way también con la tinta empieza a hacer cosita. Irelia es interesante porque es un campeón que si no me equivoco es ella o la de atrás. Pero creo que es Irelia la que es a distancia. Entonces es un Irelia que pega duro y es como que su básico. Como que salen las hojillas y como que van por ahí. Es muy lindo. O sea, está muy bien hecho. Lissandra está rota porque si mata a alguien te da botines. Entonces es como Tutankensh que te da cositas por matar. Zed como que agarra aliados a los lados y usa su vida incremental para stuniar y hacer un poquito de daño. Udyr está muy roto. Es daño mágico. Cuidado con Udyr. Escala. Mucha velocidad tiene. Y pega durísimo. Buen daño. Wukong también. Y Zayi y Rakan es como lo nuevo. Si lo colocas adelante es un mismo campeón. Si la colocas adelante sale Rakan que está roto porque hace CC y pega duro. Y Zayas si no me ha gustado mucho o no hemos visto una buena indemnización para ella. Así que tampoco sería la prioridad. Pero ya están diciendo que la van a bufear y que campeas nefean a Rakan. Pero bueno, son buenas posibilidades en lo que sería cada uno de los campeones. Vamos a hablar de Sinergia. La primera Sinergia es la Heavenly o Celestiales. Creo que va a ser la traducción. ¿Qué pasa? Mientras más campeones celestiales tenga y mientras más estrellas, o sea, subir de estrellas a los campeones celestiales, más poder van a tener. Entonces, cada campeón celestial tiene un poder específico que va perfecto con lo que él necesita. Kha'Zix crítico, Malfiter resistencia, Neko vida, Kiyana daño, Zoro AKP, Wukong velocidad. Y finalmente el que tenga un emblema va a tener también omnivampirismo dentro de la... ¿Qué me recomiendo para jugar Heavenly? Juega Reroll. Puedes jugar Reroll de Kha'Zix con Malfite. Hay una composición que ya hice en guía de parche. Y está fuerte, metes full Heavenly. Y después como tu carry es Kha'Zix, le das la mayor cantidad de Reapers. Que es la otra Sinergia de Kha'Zix, que son como los nuevos asesinos. Dryada. Los Dryadas ganan AP y vida. Cada vez que matan a alguien, obtienen vida adicional. Entonces como que es más descalado. Necesitas pegar duro, matar rápido y empezar a escalar un poquito con ello. Lo sentí un poco extraño estos Dryadas. No me gusta mucho la vertical hasta ahora. Fated, tienes que agarrar uno y colocarlo encima de otro. Entonces como que formas una pareja de Fated. Entonces cuando haces eso, tu pareja gana 20% de vida. Por ejemplo, si tienes 3, ganas el bono. Si todos tus campeones Fated... Si tienes 5, todos tus campeones van a obtener el bono. Si tienes 7, todos van a tener 250% de bono. Y si tienes 10, que es una locura, todos van a ganar 300% de ese bono. Entonces el bono es vida, simplemente es mucha supervivencia dentro de los campeones. Y bueno, para que tengas un poquito la posibilidad de lo que se puede hacer con estas Sinergias Puntuales Iniciales. Vamos a ir un poquito más acá. Fortuna, bueno, parecido a como es Heartsteal ahora. Pierdes, te da suerte y después de perder ciertas rondas, te da el canjeo. Son como 5 rondas, 4 o 5 rondas y ahí te da el canjeo. Si ganas, pierdes suerte. Entonces tienes que perder, perder, perder. Canjear y luego a partir de ahí si ves si quieres ganar o no. Importante, si tienes 3, vas a tener esa suerte para canjear. Si tienes 5, está bueno porque te cura. Entonces si metes 5 fortunas, está buenísimo porque puedes ir perdiendo, pero vas ganando vida. Entonces no te van a pegar tan duro. Entonces está bueno como para ir buscando cositas. Y si tienes los 7 fortunas, no importa si ganas o pierdes. Entonces capaz un reroll de fortuna. Juegas los 7 y vas canjeando infinito para siempre. Ghostly está roto porque es como daño incrementado y es como muy escalativo. Como que lanzas un fantasma, el fantasma asusta a alguien y luego por cada enemigo asustado tus aliados pegan más duro. Se siente muy bien 2, 4 no tanto porque salta solamente de 6 a 9. Pero está muy muy bueno. Así que es una sinergia que siempre quieres tener en juego tardío, por lo menos 2 de ellos. Dragon Lore, para que se den una idea, yo lo veo como en los nuevos Jazz. Es una sinergia que después de 8 segundos de combate, sale un dragón que pega daño verdadero un poquito a todo el mundo. A los enemigos, pero todo tu equipo gana velocidad de ataque por el resto del combate. Gana un poquito de vida y un poquito de velocidad de ataque. Está roto porque en juego tardío vas a tener muchas legendarias. Te aseguras de tener las 3 Dragon Lore que son buenísimos. Porque tienes principalmente Lee Sin, tienes a Rakan que están rotos. Y metes uno más ahí, Diana, lo que sea. Simplemente para tener 3 Dragon Lore. Y ya tus unidades legendarias después de 8 segundos van a ser casi invencibles. Entonces una composición muy rota de capear en nivel 9 o nivel 10. Porcelana después de descastear, como que hierven los campeones porcelana y ganan velocidad de ataque. Y reciben menos daño por 4 segundos. Así que es una sinergia autosuficiente. Me gusta Mumu como buen tanque. Y después puedes jugar alrededor de Syndra y de Lissandra como carries principales de la composición. Hay una composición también de porcelana. Las damas de porcelana las llamo con Ash y directamente Lissandra como segundo carry también. Así que muy muy fuerte como posibilidad. Hinchado es raro. Hinchado ganas un objeto de tinta. Y los campeones de Hinchado ganan bonus de daño y reducción de daño. Entonces tienes daño y reducción de daño. Pero luego tienes aleatoriamente un tatuaje. Esos tatuajes pueden ser distintos. Y tienes que ver a quién le sirven. Tienes un tatuaje de protección. Un tatuaje de toxinas que reduce curaciones. Un tatuaje de vitalidad que te da porcentaje de vida máxima. Un tatuaje de furia que te da daño de velocidad. Un tatuaje de fuerza que te da daño mágico. Y te dobla las estadísticas por cuatro segundos. Un tatuaje de bombardero que también te da más daño. Pero solamente a los enemigos que tengan menos vida. Tienes cositas que hay que ir aprendiendo. Pero obviamente tiene complejidad todo lo que sería el Linshado o el tatuaje de las sombras. Story Weaver. Sumoneas a un héroe que se llama Kale. O sea, sumoneas a la Kale. Y cuando sale la Kale, la Kale te permite elegir entre objetos de soporte. Los objetos de soporte te dan velocidad. Hay uno que sirve más para reducir armadura y residencia mágica. Y hay otro que te da daño. Entonces como que tienes esas tres posibilidades. Necesitas daño, necesitas reducir armadura y residencia. O simplemente necesitas darle velocidad a ella y a los aliados adyacentes. Así que es muy versátil también la composición Umbra. Es como KDA, pero es más fuerte el efecto. Entonces sale como un patrón en el campo. Mientras más Umbra tienes, más patrones salen. Entonces va a ser más fácil posicionar dos Umbra. Normalmente es muy malo porque posicionas horrible. Te da escudo y te da porcentaje de vida para ejecutar. O sea, que si llega el contrincante a ese porcentaje de vida, lo revientas de forma rápida. Mítico no es como antes. Hasta ahora Mítico siempre ha sido tener resistencia mágica. Ahora no. Ahora Mítico lo que hace es que le da a tu campeón Mítico vida, AP, E o poder de habilidad y poder de daño. Daño de ataque, AD. Y después de cuatro combates se incrementa el bonus en un 50% más. No para todos. Tú metes, por ejemplo, voy a decir a Neko. Metes a Neko. Después de cuatro combates de Neko, Neko va a obtener un 50% más. Entonces Míticos. Te regalan Míticos en juego temprano. Mételos y cásate con Míticos y trata de meter la mayor cantidad de Míticos posible. Y empiezan a escalar de forma muy chévere. Así que una composición también de escalados como lo hemos tenido en sets pasados. Peleadores. Sencillo. 100 de vida para todo tu equipo. Y adicionalmente van a obtener vida porcentual. Importante. Ocho peleadores cada ocho segundos pegan daño adicional físico. Con su próximo ataque. Así que hay un mundo donde hacemos ocho peleadores y tenemos daño bueno. Bueno, el sniper gana uno de rango de ataque y pegan más daño si están más lejos del objetivo. Muy sencillo. Arcanista. Fácil. Simplemente AP para todo el equipo. Más AP para los que sean arcanistas. Y los altruistas. Interesante porque curan al aliado con menos vida. Los altruistas curan al aliado que tenga menos vida un 15% del daño que hacen los altruistas. Y tu equipo gana armadura y residencia mágica. Entonces es interesante como para asegurarte que vas a curar a tu tanque principal. Que es normalmente el que le van a pegar en lo que sería el juego temprano. Y hay un mundo donde también te salva de un asesino o algo así. Behemoth. Los Behemoth ganan armadura y residencia mágica. Cuando un Behemoth muere. Le transfiere un 50% de esa resistencia a un aliado cercano. Entonces como que vas como... Aunque pierdas, sigues digamos ayudando al resto de tu equipo. Dualista. Velocidad de ataque que stackea hasta 12 veces. Así que los duelistas de siempre. Invocadores. Ganan cada 3 segundos maná para todo tu equipo. En 4 y 6 como que tienes un poquito de maná solamente para los invocadores. Y Reaper son como los asesinos. Tiene sus habilidades... Las habilidades siempre hacen daño crítico. No necesitas filo del infinito. Guanteleto enjollado. Y adicionalmente quemas a los enemigos 60% de daño verdadero por unos segundos. Así que es muy bueno contra precisamente los Behemoth. O contra los tanques. Sague es la sinergia de soporte. Al comienzo del combate los aliados que estén en las primeras filas del combate ganan omnivampirismo. Y los aliados que estén en las últimas dos filas de combate ganan poder de habilidad. Así que ojito con eso para ver en qué composiciones lo puedes utilizar. Trickshot. Ganan ricochet. Y los ricochet hacen un porcentaje de daño versus el daño que hicieron en el ataque anterior. Entonces simplemente daño incrementado que va bajando en el tiempo. Como que pegas duro y cada vez pegas menos. Pero como que pegas duro y escalas con ese. Es daño físico simplemente para verlo así. Wardenem son también los tanques. Y lo que tienes es que reciben menos daño en los primeros 10 segundos del combate. Entonces quieres que ellos reciban el daño primero. Y después de 10 segundos son medio inútiles. Y por los primeros 10 segundos. Ah no perdón. Reciben menos daño. Pero los primeros 10 segundos reciben menos daño aún. Entonces como que haz lo que reciban palos cuando comience la partida. Porque le vas a sacar ahí mayor provecho. No trates de protegerlos mucho. Sería como el resumen de ellos. Exaltado. Tu equipo gana 5% de bonus de daño. Y más dependiendo del nivel. Después del combate. Como que guardas 2 de experiencia. Experiencia en un call de arma. Y cuando vendes el call reclamas la experiencia. Entonces vas acumulando experiencia. Vas acumulando experiencia. Vendes el cosito de arma. La experiencia te la dan toda en un conjunto. Y es importante que diferentes campeones pueden ser exaltados dentro de la partida. Entonces tienes que estar atento con eso. Porque por ejemplo puedes tener una Morgana no exaltada. Y de repente en otra partida Morgana es exaltada. No hay campeones exaltados. Cada partida va a tener campeones exaltados diferentes. Y tienes que estar atento. Ah Asir es exaltado. Ok. Con Caín y Tanque. Perfecto. Porque puedes jugar a Asir con Tanque. Y ahí tengo Tanque. Y puedo jugar eso. Y puedo armar tal compo. Entonces puedes armar composiciones súper locas con esta sinergia. Y puedes realmente cocinar muchísimo. Así que es muy muy complejo. Vamos ahora con la mecánica del set. Los encuentros. Los encuentros que van a haber como 4 o 5 encuentros por partida. Y cada encuentro va a ser algo. Puedes tener a Kindred que te ofrece 2 objetos por 3 turnos. Tú eliges cuál objeto quieres. Puedes tener a Caín que lo que hace es que se mata a todo el mundo dependiendo de los que tengan menos vida. Puedes tener uno que creo que es el Huawei. Que lo que hace es que todo el carrusel sean puras legendarias. Puedes tener cosas loquísimas con lo que serían los chabones estos. Kindred, lo que te dije, te ofrece 2 objetos temporales que los puedes ir utilizando. Así que nada, tienes como muchas opciones también. Wukong te da 6 objetos radiantes por una ronda. Entonces también tienes cosas loquísimas que podrían realmente afectar el juego. Lo bueno, las cosas rotas rotas duran una ronda o 3 rondas. Entonces es lo que dice Mordok acá. Como que no tienen miedo de que algo esté muy roto porque por poco tiempo. Entonces se autobalancea a sí mismo. Pero bueno, obviamente esta es la parte peligrosa del set y lo divertido. Hay más de 90 diferentes encuentros. Ahora lo bajaron a 70 hace poco. Así que van a ocurrir cosas muy locas. Y es la parte divertida también. Esa parte aleatoria que puede ocurrir dentro de TFT. Nuevos portales. Hay nuevos portales que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y quitaron obviamente para darle espacio a estos portales. Quitaron otros portales interesantes. La idea es probarlos. Ir viendo cómo funcionan. Acá tienen el detalle de los aumentos. No voy a profundizar en ellos. A la izquierda los 12 aumentos nuevos que agregan de plata. A la derecha los aumentos de plata que son eliminados. Y ese mismo listado lo tienen acá para oro. Voy a hacer después una guía con los mejores aumentos para cada composición. Así que estén atentos con eso también. Así saben. Oye, si me toca este aumento tengo que jugar esta composición. Porque sé que tengo más chances de victoria. Y finalmente esto sería lo mismo para los aumentos prismáticos. Para que tengan un poquito también los que quieran estudiar y profundizar un poquito más sobre esta información. Sistema de leveo. Subir al nivel 9 cuesta menos. Pasa de 80 a 72. Subir de nivel 9 a nivel 10 pasa también de 84 a 72. Y ahí tienen como las probabilidades también que cambian. Por ejemplo, en nivel 7 hay menos probabilidad de coste 2. Suben un poquito la probabilidad de coste 3. En nivel 8 sube la probabilidad de coste 3 y coste 4. Entonces capaz dónde rolear por cada composición va a cambiar un poquito. No mucho, pero sí es importante que tengas esto en cuenta para saber cuándo rolear. Probablemente voy a hacer una guía de roleo para que saques a tus campeones 3 estrellas de forma más fácil. Utilizando esta información. Y finalmente un cambio acá. Cuando te toca la corona de la estratega. No solamente te va a dar más 1 a tu equipo. Sino que te va a dar un poquito de daño, resistencia mágica, defensa y todo. Así que un cambio interesante para este objeto. Que hay veces donde estaba roto y hay veces donde no estaba tan tan roto. Recordatorios, si quieres jugar en el PB te voy a dejar el link en los comentarios. Y si no te esperas al 20. O me puedes ver en Twitch que voy a estar streameando también mucho el PB. Porque tengo un torneo este fin de semana con mis amigos, con mi equipo de High Roller. Vamos a estar contra los High Rollers de Alemania. Así que espero que les haya gustado el contenido. Recuerden seguirme, darle me gusta al video si les gustó. Y visita la página web que van a tener mucha información y siempre va a estar actualizada. Así que diviérzante en este nuevo set de Fábulas. Súperen sus límites en la vida en el TFT. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Bua!